¡Gloria! 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 A su nombre ¡Gloria! Ayer la cruz mi Jesús murió, allí de horrible malcapado. ¡Ayer mi remedio se aplicó a mi corazón! A su nombre gloria, a su nombre gloria, yo soy lavado de mi maldad, a su nombre gloria. Con grandemente salvado soy, y con Jesús a los cielos voy, a su gran nombre alabanza estoy. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, yo soy lavado de mi maldad, a su nombre gloria. Glorioso el nombre de mi Jesús, de sufrimientos pasó en la cruz, al reverente, fulgente luz, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, yo soy lavado de mi maldad, a su nombre gloria. Gloria gloria, 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 a su nombre gloria. Gloria gloria, gloria, a su nombre gloria. Amén. 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 Sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí Y llénanos de tu amor Y por tus obras te damos hoy, Lord Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti Vendremos siempre aquí Bendiciones puedes recibir Si me entregas bien tu vida a tu Salvador Él es tu dichoso al decir A Jesús con fe yo siempre le seguiré Santo Espíritu, fiel celestial Quédate aquí Y llénanos de tu amor Y por tus obras te damos hoy, Lord Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti Vendremos siempre aquí En Jesús Cristo, matir de paz En horas negras de tempestad Vayan las almas dulces olas Grato, consuelo, felicidad Gloria, cantemos al Redentor Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros hizo morir Y que la gracia del Salvador Vendremos siempre Vendremos siempre nuestro vivir En nuestras luchas En el dolor En nuestras luchas A cada paso Su protección Infunde calma Santo vigor Nuevos al corazón Nuevo saliento Nuevos al corazón Nuevos salientos Gloria cantemos Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros Hizo morir Y que la gracia Y que la gracia del Salvador Dirigas siempre nuestro vivir Cuando en la lucha falta la fe Y el alma siente desfallecer Jesús nos dice, Dios colmaré De rica gracia al santo poder Gloria cantemos al Redentor Que con nosotros hizo morir Y que la gracia del Salvador Dirigas siempre nuestro vivir Gloria cantemos al Redentor Que con nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Dirigas siempre nuestro vivir Y que la gracia del Salvador Sublime arrojador Miraba yo a Jerusalén Y al templo en su estredor Oí cantar a niños un coro angelical En tanto se escuchaba un tema angelical En tanto se escuchaba un tema angelical En tanto se escuchaban Y edición de la relación interventions promotion yепotégases Continuamos con nosotros Por el ritual Toma soldados Señor, tu rey. Mi sueño luego se cambió una quietud sintió. Callaron las dos ganas y el infantil cantar. Tras misterioso mano es un veloz un resplandor. Y la sombra de una cruz en el calvario apareció. Y la sombra de una cruz en el calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, lloró un tiempos triunfó. Hosanna en las alturas, Hosanna el Señor, tu rey. Dios, y el ángel, tu rey. Amén. ¡Gracias! 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 La sangre de Jesús es hermical, que Jesús, con su sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está. Al lugar seguro guía, en las nuevas gracias van. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es hermical, que Jesús, con su sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Te guiará hasta que llegues a las celestes de la ciudad, donde tierra, vida y dicha nos darás por su voluntad. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es hermical. Que Jesús, con su sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Preciosa sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Preciosa sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Preciosa sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Preciosa sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Preciosa sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Preciosa sangre, limpia al pecado, no aspira y paz de la paz. Para evitar su amor y redención, los camos traspasaron esas manos de amor. La sangre ya flotaba sin cesar, espinas fueron puestas sobre ese rostro de dolor. Y ven allí a Cristo como puedo olvidar. Sé que Jesús resucitó y me llama para yo vivir en su hogar. Vivir en su hogar. Vivir en su hogar. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Él vive, vive Jesús el Señor. Lugar de mi infancia dichosa. Allí ya dos días pasé. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Otro sitio tal vez nunca haces. Con la Iglesia del Valle Feliz La Iglesia herida del Valle Es la vida frutas dejaré Quiero yo remontarme en los cielos Y la gloria de Cristo gozar Otro sitio tal vez montales Con la Iglesia del Valle Feliz Con dulces te suenan los cantos En ese bendito lugar Yo siento que alegres me invitan Con la Iglesia del Valle Feliz La Iglesia bendita del Valle, de esta vida fugaz de Padre, quiero yo remontarme en los cielos y la gloria de Cristo vos da. Ven, 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 ven ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Utros hechos de nuestros calles! ¡Va la Iglesia del Valle! ¡Va la Iglesia del Valle! ¡Va la Iglesia del Valle! ¡Feliz! Amén. 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 Si eras tú lo que yo fui hace algún tiempo atrás, entonces cree lo que verás. Un milagro de amor en un dulce abrazo me tomó y me hizo ver quién soy. Nada más que un pecador que por su gracia alcanzó. Salvación. Sé simplemente un pecador que alcanzó la salvación por su amor. Ahora has sido vivo libre, pues su gracia me alcanzó. Ahora estoy libre, respiro libre. Dios me hizo libre por su amor. Qué hermoso es ver el gran amor que tuvo Dios por mí. Y muriendo en una cruenta cruz, victoria Dios me dio. ¿Cómo decir que salvo soy por mi propio actuar? Si estoy aquí, nada soy sin mi gran salvador. Soy simplemente un pecador. Que alcanzó la salvación por su amor. Ahora sí lo vivo libre, pues su gracia me alcanzó. Ahora estoy libre, pues su gracia me alcanzó. Ahora estoy libre, pues su gracia me alcanzó. Ahora estoy libre, pues su gracia me alcanzó. ¡Vamos a morir!